¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, terra, paz a los hombres que aman, Señor! ¡Gloria a Dios en el cielo, tierra, paz a las manos, Señor!